Hola de nuevo amigos y amigas, vamos ya por el capítulo 6 a ver con qué nos encontramos, ya empezamos con la investigación pero me pregunto qué haríais si también os encontraréis con la misma situación, eso de que sabéis, os enteráis como en este caso de que ha habido un asesinato o un crimen en vuestra casa, si pasaríais del tema o intentaríais solucionarlo yo creo que sí, intentaría solucionarlo también, creo que lo tendría ahí en la conciencia, un poquito así saber que ha habido un crimen en mi casa y que no ha habido justicia, por así decirlo, pero bueno vamos ya por el capítulo 6, ejercicios de detección, 1 ¿Dónde crees que estaba el cuerpo? ¿Aquí? preguntó Gilles él y Wenda se encontraban en aquel momento en el vestíbulo principal de Hillside habían regresado la noche antes y Gilles no cabía en sí de gozo estaba tan contento como un niño con zapatos nuevos más o menos, repuso Wenda subió unos peldaños de la escalera, mirando hacia abajo pensativa sí, aproximadamente agáchate le ordenó Gilles ten en cuenta que solamente tienes tres años Wenda se agachó obediente ¿no pudiste ver en realidad al hombre que pronunció las palabras? no recuerdo haberle visto debió de colocarse un poco más hacia ahí únicamente vi sus garras sus garras repitió Gilles frunciendo el ceño eran garras unas garras grises no había nada humano en ellas un momento Wenda no pienses ahora en los crímenes de la calle Morgan los hombres tienen manos pues él tenía garras Gilles miró a su esposa perplejo ese detalle habrá sido fruto posterior de tu imaginación Wenda inquirió lentamente ¿no crees tú en la posibilidad de que todo esto sea una fantasía más? he estado pensando en ello, Gilles es más que probable que todo haya sido un sueño puede ser los niños tienen pesadillas así que les asustan que recuerdan una y otra vez ¿será esta la explicación que buscamos? resulta que en Dilmuth no hay nadie que te hable de un crimen cometido en la localidad de una muerte repentina de una desaparición misteriosa o cualquier cosa extraña en relación con esta vivienda Gilles hacía pensar ahora en un chiquillo en un pequeño a quien de pronto le fuera arrebatado su juguete favorito supongo que pudo haber sido una pesadilla en efecto reconoció a disgusto unos segundos después su faz se iluminó no, no es posible dijo no lo creo en sueños pudiste ver un cadáver las garras de un mono ahora bien no pudiste soñar aquella cita de la duquesa de Malfi quizá la oyera de labios de alguien recordándola en sueños más tarde me figuro que no es natural eso en un niño quizá la escuchaste en unos momentos de gran tensión y en ese caso volvemos a nuestro punto de partida un momento, un momento ya lo tengo lo que tú soñaste fueron las garras tú viste el cuerpo y oíste las palabras asustándote mucho luego sufriste una pesadilla en la que figuraban las garras de mono probablemente a ti te daban miedo los monos Wenda continuaba dudando esa puede ser una explicación supongo yo quisiera que recordaras algo más baja hasta aquí cierra los ojos piensa ¿recuerdas algún detalle? no no se me viene nada nuevo a la cabeza Gilles cuanto más pienso en ello más lejos lo veo todo quiero decir que empiezo a dudar que empiezo a decirme que no vi nada realmente lo del teatro lo de la otra noche debió de ser un arranque transitorio de tipo nervioso no hubo algo Miss Marple piensa como yo ¿qué hay sobre Helen? tú has de recordar algo relativo a Helen no tienes más remedio no recuerdo nada en absoluto solo es un nombre puede no ser siquiera el que de verdad se corresponde con todo no el nombre era Helen Wenda se mostró obstinada en este punto pues si tan segura estás de eso forzosamente debes saber algo acerca de ella razonó Gilles la conocías bien vivía aquí se hospedaba aquí en todo caso Wenda estaba comenzando a mostrarse nerviosa te he dicho que no sé nada Gilles siguió por otro derrotero ¿qué más eres capaz de recordar? ¿te acuerdas de tu padre? en cierto modo teníamos una fotografía suya tía Alison solía decirme ¿ese es tu papá? no lo recuerdo aquí en esta casa ¿no te acuerdas de ningún criado? ¿de ninguna institutriz? no, no cuando más me esfuerzo en recordar más confuso lo veo todo las cosas que se no se hallan a la vista como lo de echar a andar automáticamente hacia aquella puerta yo no recordé que hubiera existido una puerta en la pared contigua al comedor tal vez Gilles si no me forzaras mucho irían surgiriendo otros detalles así no lograremos nada han transcurrido muchos años algo acabaremos logrando la misma Miss Marple era de esta opinión no aportó ninguna idea para facilitar nuestro camino señaló Wenda y sin embargo a juzgar por la expresión de sus ojos tuve la impresión de que su mente albergaba más de una me pregunto qué camino habría seguido ella supongo que no diferiría mucho del nuestro manifestó Gilles convencido tenemos que dejar de formular especulaciones Wenda para ordenarlo todo sistemáticamente ya hemos empezado he echado un vistazo a los registros de defunciones de la parroquia no hay ninguna Helen de la edad requerida entre ellas bueno es que no hay una sola Helen dentro del periodo estudiado Helen Pugh de 94 años es el nombre más aproximado debemos pensar ahora en el modo de abordar el asunto que pueda resultar más eficaz si tu padre y evidentemente tu madrastra habitaron en esta misma casa debieron comprarla o tomarla en alquiler según Foster el jardinero aquí vivieron los Illworthy y antes que estos los Findayson unos y otros precedieron a la Osangrave no hubo nadie más puede ser que tu padre comprara la casa viviendo en ella durante algún tiempo para venderla más tarde pero yo estimo como más probable que la alquilara amueblada seguramente en tal caso valdría la pena ponernos en contacto con los agentes de la propiedad inmobiliaria esto no suponía un complicado trabajo solo había dos agentes en Dillmouth los señores Wickinson eran relativamente nuevos allí habían abierto su oficina 11 años atrás operaban principalmente con los pequeños bungalows y las casas de reciente construcción del extremo más alejado de la ciudad los otros agentes Galbraith y Penderley eran los utilizados por Wenda para la operación de compra de la vivienda al visitarlos Gilles los puso al tanto de su historia él y su esposa se hallaban encantados con Hillside y con Dillmouth en general la señora Reed acababa de descubrir que había vivido desde pequeña realmente en Dillmouth recordaba algunas cosas de la población y también de Hillside pero tenía sus dudas ¿podrían averiguar por sus registros ellos si la casa había sido alquilada a un comandante apellidado Hillside? esto debía de haber ocurrido 18 o 19 años atrás el señor Penderley extendió las manos en un expresivo gesto de excusa no me es posible informarle señor Reed nuestros registros no tienen tantos años es decir los referentes a alquilares de casas amuebladas o por cortos periodos de tiempo lamentamos no serle de utilidad señor Reed hubiera podido ayudarle en este sentido el señor Narrakot un empleado nuestro de avanzada edad que falleció este invierno tenía una memoria magnífica perteneció a la firma por espacio de 30 años casi no hay ninguna otra persona en las mismas condiciones nuestros empleados son más bien jóvenes desde luego podría recurrir al señor Galbraith se retiró hace varios años existe algún inconveniente en que me entreviste con él preguntó Wenda no sé no sé el señor Penderley dudaba sufrió un ataque cardíaco el año pasado no es ya el hombre divaracho despejado de antes ha cumplido ya los 80 sabe vive en Dilmuth ah sí en Calcuta Lodge es una bonita y pequeña propiedad situada en la carretera de Seaton sin embargo no creo dos es un disparo al azar dijo Gilles a Wenda ahora nunca se sabe nada de escribirle nos presentaremos allí nuestra gestión será personal Calcuta Lodge estaba rodeada por un cuidado jardín el cuarto de estar en que fueron introducidos se caracterizaba también por el gran orden imperante en él pero albergaba una cantidad excesiva de muebles los metales brillaban sus ventanas contaban con unas pesadas cortinas una mujer de mediana edad delgada de recelosos ojos se adentró en la estancia Gilles explicó rápidamente el motivo de su visita de la faz de Miss Galbraith desapareció la expresión de confianza lo siento me parece que no voy a poder complacerles respondió ha transcurrido mucho tiempo desde entonces a veces hay detalles insignificantes que se quedan grabados en la memoria de una manera indeleble bueno por mí misma naturalmente nada puedo informarles nunca tuve nada que ver con el negocio el comandante Haliday dijo usted la verdad es que no recuerdo haber oído pronunciar tal apellido por aquí dentro de Dilmuth pudiera ser que su padre si lo recordara propuso a Gwenda ¿mi padre? Miss Galbraith denegó con un movimiento de cabeza repara en muy pocas cosas actualmente y su memoria registra bastantes fallos Gwenda fijó los ojos pensativa en una mesita con adornos metálicos de bronce poniendo la vista luego en una fila de elefantes de marfil que parecían desfilar por la repisa de la chimenea me figuré que él podría recordar algo porque mi padre vino aquí directamente desde la India esta casa se llama Calcuta Lodge ¿no? sí repuso Miss Galbraith mi padre estuvo en Calcuta durante algún tiempo tenía negocios allí luego llegó la guerra y en 1920 ingresó en esta firma de Dilmuth su gusto hubiera sido volver a la India pero a mi madre no le agradaba la perspectiva de vivir fuera de su país por otro lado el clima de la India no es saludable precisamente pues no sé quizá prefieran hablar con mi padre no sé qué tal se encontrará hoy Miss Galbraith condujo a la pareja a una especie de estudio que quedaba en la parte posterior de la casa aquí vieron acomodado en un gran sillón de cuero a un anciano caballero con el labio superior cubierto por un frondoso bigote blanco que recordaba al de las morsas tenía la cabeza ligeramente inclinada a un lado miró atentamente a Wenda con un gesto de aprobación al hacer su hija a las presentaciones mi memoria no es ya la de antes manifestó con voz más débil ¿Halliday? ¿ha dicho usted? no no recuerdo este apellido en Yorkshire estando en el colegio conocí a un chico pero bueno de eso hace ya más de 70 años creemos que alquiló Hillside apuntó Gills Hillside era la casa llamada así entonces el único ojo del señor Galbraith que parecía estar dotado de movimiento se cerró y abrió varias veces allí vivió Findayson era una mujer magnífica es posible que mi padre alquilara la vivienda amueblada él acababa de llegar de la India de la India dice usted me acuerdo de un hombre era un oficial del ejército conocía al bribón de Mohamed Hassan quien me engañó con motivo de una operación de alfombras su esposa era joven tenían una pequeña la pequeña era yo repuso Gwenda sin vacilar sí válgame Dios cómo pasa el tiempo bueno cómo se llamaba quería una vivienda amueblada a la señora Findayson le habían recomendado que pasara el invierno en Egipto o en otro país semejante bah tontería bueno cómo se apellidaba ese hombre Haliday dijo Gwenda es cierto querida Haliday el comandante Haliday un gran tipo su esposa era muy bella muy joven de rubios cabellos deseaba estar cerca de su familia sí era muy linda ¿quiénes eran sus familiares? no tengo la menor idea no en absoluto usted no se parece a ella Gwenda estuvo a punto de responder es que ella era tan solo mi madrastra pero no quiso complicar la cuestión inquirió a continuación ¿cómo era concretamente? de pronto el señor Galbraith repuso la vi preocupada tuve esa impresión pues sí una gran persona el comandante se interesó por mí al saber que había estado en Calcuta no era como esos sujetos que jamás han puesto los pies fuera de Inglaterra tipos con una estrechez de miras extraordinaria yo sí que he visto mundo ¿cuál era el apellido de ese oficial del ejército que buscaba una casa amueblada? el señor Galbraith era como un viejo gramófono con la aguja girando sobre un disco desgastado por el uso Santa Catalina eso es se quedó con Santa Catalina seis guineas por semana mientras la señora Finley estaba en Egipto murió allí la pobre la casa fue sacada a subasta ¿y quién la compró? los Elbuenzi eran unas cuantas mujeres hermanas cambiaron el nombre decían que lo de Santa Catalina sonaba a católico romano no querían nada con la iglesia de Roma solían enviar folletos a todas partes eran mujeres muy simples se interesaban mucho por los negros a los que remitían pantalones y biblias su empeño principal en la vida era la conversión de los paganos el anciano suspiró echando la cabeza hacia atrás hace mucho tiempo de todo eso declaró con esfuerzo no acierto a recordar bien los nombres un oficial de la india un hombre muy agradable estoy fatigado Gladys me vendría muy bien ahora una taza de té Gills y Wenda le dieron las gracias por haberlo recibido despidiéndose a continuación de su hija ha quedado probado pues que mi padre y yo estuvimos antes en Hillside dijo Wenda a Gills fuera ya de la casa que vamos a hacer ahora he sido un estúpido declaró Gills hasta ahora no había pensado en Somerset House y que es Somerset House inquirió Wenda una oficina registro de matrimonios buscaré en ella la anotación correspondiente al casamiento de tu padre según tu tía él se unió inmediatamente a su segunda mujer en matrimonio nada más llegar a Inglaterra no lo comprendes Wenda esto debió ocurrirsenos antes es perfectamente posible que Helen fuese una pariente de tu madrastra una joven hermana quizás una vez sepamos cuál era su apellido daremos seguramente con alguien que se haya enterado de todo lo referente a Hillside recuerda lo dicho por ese anciano el matrimonio quería una casa en Dilmoth a fin de estar cerca de los familiares de la señora Halliday si su familia vive cerca de aquí puede ser que lleguemos a algo concreto Gills repuso Wenda creo que eres un hombre maravilloso 3 a fin de cuentas Gills estimó que no era necesario trasladarse a Londres aunque su enérgico carácter le impulsaba a ponerse en movimiento intentando hacerlo todo por sí mismo admitió que una indagación puramente rutinaria podía ser delegada puso se al habla por teléfono con su oficina lo conseguí exclamó entusiasmado al llegar la esperada réplica del sobre extrajo una copia de un certificado de matrimonio aquí está Wenda 7 de agosto viernes registro de kensington kelvin james halliday y helen spin love kennedy wenda profirió una exclamación helen intercambiaron una mirada gills dijo vacilante pero no puede ser ella quiero decir que ellos se separaron y ella se casó de nuevo y huyó nosotros especificó wenda no sabemos que ella huyera wenda fijó la vista en el papel donde figuraba aquel nombre escrito con toda claridad helen spin love kennedy helen capítulo 7 el doctor kennedy 1 varios días más tarde wenda avanzaba por la explanada azotada por un fuerte viento de pronto decidió detenerse junto a uno de los cobertizos de vidrio que el ayuntamiento de la localidad previsor había instalado en aquel lugar para uso de los visitantes del mismo miss marple exclamó sorprendida en cierto momento la dama que tenía delante era en efecto miss marple quien vestía un abrigo ligero ceñido al cuello por una bufanda desde luego no me extraña tu gesto de sorpresa dijo miss marple con viveza mi médico me ordenó que pasara una temporada junto al mar y entonces me acordé de tu descripción de dilmoth por cuya razón decidí venir aquí los que fueron en otro tiempo cocinera y mayordomo de una amiga mía abrieron en esta población una casa de huéspedes esto contribuyó mucho a facilitar mi elección pero por por no ha ido a ver nos a casa inquirió wenda los viejos somos casi siempre una molestia querida a los jóvenes recién casados es preciso dejarlos solos miss marple sonrió ante el gesto de protesta de wenda estoy segura no obstante de que me habrías recibido bien como estáis habéis hecho progresos con respecto a vuestro enigma seguimos una pista que nos parece buena declaró wenda sentándose junto a miss marple detalló las investigaciones por ella y jills realizadas y ahora dijo wenda para terminar hemos puesto un anuncio en muchos periódicos de la localidad y fuera de aquí en el times y otros grandes diarios pedimos en él que cualquier persona que tenga o haya tenido conocimiento de la existencia de helen spin love heliday kennedy de soltera haga el favor de ponerse en contacto etc yo creo que recibiremos algunas contestaciones opina usted igual miss marple si querida miss marple hablaba con el tono plácido en ella habitual pero sus ojos revelaban cierta preocupación examinó fugazmente de de reojo a la chica su aire decidido no parecía sincero wenda a juicio de miss marple estaba intranquila lo que el doctor hay doc había denominado las implicaciones comenzaban quizás a surtir sus efectos bueno ya era demasiado tarde para retroceder miss marple dijo afectuosa como si se excusara la verdad es que me inspira mucho interés este asunto a lo largo de mi vida he tenido escasas ocasiones de vivir momentos de emoción supongo que no me juzgarás una entrometida si te pido que me tengas al corriente de vuestros progresos naturalmente que la tendré al corriente replicó wenda también cariñosa lo sabrá todo de no haber sido por usted andaría yo ahora de consulta en consulta pidiendo a los médicos que me internaran en un manicomio déjeme sus señas aquí la esperaremos en casa para tomar el té con nosotros le enseñaremos la vivienda es preciso que conozca usted la escena del crimen no le parece wenda se echó a reír pero había una leve nota de falsedad en su gesto cuando la joven se volvió la cabeza lentamente frunciendo el ceño 2 gills y wenda estaban pendientes del correo a diario todo lo que recibieron al principio fueron dos cartas de otras tantas agencias de detectives privados en las que se les comunicaba que se ponían a su disposición para emprender las investigaciones que les fueran confiadas para cuya labor contaban con méritos y elementos suficientes ese es un último recurso señaló gills siempre estamos a tiempo de proceder así y de recurrir a una agencia habrá de ser una firma de primera clase las cuales no se dedican precisamente a hacer propaganda por correo sin embargo no sé qué podrían hacer esos detectives profesionales que nosotros no estemos ya haciendo su optimismo o amor propio quedó justificado unos días antes llegó a sus manos una carta de esas cuya escritura algo ilegible delata al tipo profesional clásico de nuestra sociedad Gals Hill Woodlake Bolton muy señor mío contesto a su anuncio del Times para notificarle que soy hermano de Helen Spinlove Kennedy hace muchos años que perdí todo contacto con ella y me agradaría tener noticias suyas suyo afectísimo James Kennedy doctor en medicina Woodlake Bolton repitió Gills esto no queda muy lejos Woodlake Camp es el sitio que la gente aficionada a la excursión es frecuenta queda por encima de la región de los pantanos a unos cincuenta kilómetros de aquí escribiremos al doctor Kennedy preguntándole si desea que vayamos a verle o prefiere visitarnos el doctor Kennedy les contestó diciéndoles que podía recibirles el miércoles siguiente este día pues se pusieron en marcha Woodlake Bolton era una población de esparcidas casas enclavadas en la falda de una colina Gulls Hill resultó ser la vivienda situada a mayor altura en la vecindad de la cumbre del promontorio desde ella se dominaba Woodlake Camp y la zona de los pantanos a continuación de la cual estaba el mar es un lugar más bien sombrío comentó Wenda con un estremecimiento de la casa podía decirse lo mismo evidentemente el doctor Kennedy no se sentía muy atraído por las innovaciones de la época ni por la calefacción central la mujer que les abrió la puerta de aire severo se les antojó antipática les hizo pasar por un vestíbulo casi desnudo y entrar a continuación en un estudio el doctor Kennedy se puso en pie para saludarlos la estancia era larga y de elevado techo en las paredes se alineaban unos estantes llenos casi por completo de libros clasificados por géneros y autores el doctor Kennedy era un hombre ya de edad de grises cabellos y ojos astutos que les miraban desde debajo de unas hirsutas cejas su mirada fue de uno al otro con viveza el señor reed su esposa siéntese aquí señora reed probablemente es este el sillón más cómodo bien les escucho gills pasó a relatarle su historia tal como acababa de prepararla hacía poco que ellos se habían casado en nueva zelanda a su llegada a inglaterra donde su mujer viviera de niña se había obstinado en localizar a los antiguos amigos y conocidos de la familia el doctor Kennedy se mantuvo rígido muy serio mostrábase cortes pero desde luego veíase que le irritaba aquella insistencia en revivar sentimentalmente los antiguos lazos familiares y usted cree que mi hermana mi media hermana y probablemente yo mismo tuvimos relación con ustedes ¿no? preguntó a Wenda en tono correcto aunque levemente hostil ella era mi madrastra explicó Wenda la segunda esposa de mi padre por supuesto no acierto a recordarla bien era yo tan pequeña mi apellido de soltera era Halliday el hombre la miró fijamente y de repente una sonrisa iluminó su faz ahora se convirtió en otra persona la distancia entre ellos se había acortado notablemente ¡santo Dios! exclamó no me digas que tú eres Winnie Wenda sintió casi emocionada el diminutivo cariñoso largo tiempo olvidado resonó en sus oídos con una tranquilizadora familiaridad pues sí yo soy Winnie válgame Dios y ahora hechas una mujer ya casada el tiempo vuela verdaderamente deben de haber pasado desde aquella época unos quince años no más aún me imagino que tú no te acuerdas de mí Wenda movió la cabeza de un lado y a otro ni siquiera me acuerdo de mi padre bueno lo veo todo como una serie de confusos recuerdos naturalmente la primera esposa de Halliday vino de Nueva Zelanda recuerdo que eso fue lo que él me dijo un hermoso país ¿verdad? es el país más hermoso del mundo si bien Inglaterra me gusta mucho ¿es esto una simple visita o pensáis quedaros por aquí? el doctor Kennedy oprimió el botón de un timbre ahora tomaremos el té al presentarse la mujer que abriera la puerta le dijo tráigate para los tres por favor sírvanos también unas tostadas con mantequilla o unas pastas algo en fin con que acompañarlo la severa ama de llaves pareció echar al doctor Kennedy una mirada cargada de veneno pero se limitó a responder antes de retirarse sí señor habitualmente no tomo el té señaló el doctor vagamente pero esto debe de celebrarse de alguna forma es usted muy amable replicó Wenda pues no no estamos en Inglaterra de paso hemos comprado una casa hizo una pausa añadiendo enseguida Hillside el doctor Kennedy contestó con aire ausente oh sí en Dillmouth desde allí me escribieron es la más extraordinaria de las coincidencias no es así Gilles manifestó Wenda buscando el apoyo de su marido en efecto es realmente asombrosa la casa había sido puesto en venta explicó Wenda apresurándose a agregar ya que el doctor Kennedy le daba la impresión de no comprenderla bien se trata de la misma casa en que vivimos muchos años atrás el doctor frunciolfeño Hillside pero es que ah sí me enteré de que le habían cambiado el nombre se llamó en otro tiempo no sé estaré pensando en la misma casa que tú la de la carretera de Lihampton bajando bajando hacia la población la que queda a mano derecha sí esa es claro es chocante y cómo se olvidan los nombres un momento Santa Catalina tal era el nombre de la casa entonces y yo viví en ella ¿verdad? inquirió Wenda sí así es el doctor miró divertido a Wenda ¿por qué has querido volver allí? ese lugar no debe de encerrar para ti muchos recuerdos seguramente no sin embargo me siento en la casa muy a gusto te sientes a gusto repitió el doctor pronunció estas palabras sin darles una entonación especial no obstante Jill se preguntó de repente qué era lo que estaba pensando aquel hombre en tal momento yo esperaba que usted me hablara de aquella época continuó diciendo Wenda deseaba oírle hablar de mi padre de Helen de todo lo demás él adoptó una actitud reflexiva supongo que en Nueva Zelanda no estarían suficientemente informados ¿cómo iban a estarlo? bueno poco es lo que hay que contar Helen mi hermana regresaba de la India en el mismo buque que tu padre este había enviudado quedándose solo con su hija Helen se compadeció de él o se enamoró de él tu padre se enamoró de Helen es difícil explicar cómo suelen ocurrir ciertas cosas se casaron en Londres nada más llegar yendo a Dilmouth yo ejercía mi profesión allí Kelvin Halliday me pareció una buena persona un hombre bastante nervioso de aire un tanto deprimido con todo me dieron la impresión de que se sentían felices entonces el doctor guardó silencio unos momentos antes de agregar no obstante antes de que hubiera pasado un año ella huyó con otro ¿sabías tú esto? ¿en compañía de quien huyó? preguntó Wenda el doctor Kennedy fijó sus astutos ojos en la joven no me lo dijo explicó no solía confiarse a mí ella yo había visto era inevitable ciertos roces entre Ellen y Kelvin ignoro su causa yo fui siempre un hombre de ideas fijas en determinados aspectos había creído siempre en la fidelidad marital Ellen no hubiera accedido nunca a contarme lo que estuviera en marcha yo había oído rumores pero no se mencionó jamás ningún hombre tenían con frecuencia invitados en casa procedentes de Londres y de otras partes de Inglaterra me figuró que el causante de todo sería uno de ellos no hubo divorcio Ellen no lo quiso es lo que me indicó Kelvin por tal motivo quizás erróneamente imaginé que había por en medio algún hombre casado la mujer de este seguramente sería católica qué actitud adoptó mi padre tampoco quería divorciarse de Helen el doctor Kennedy había pronunciado secamente estas últimas palabras hábleme de mi padre solicitó Wenda porque decidió repentinamente enviarme a Nueva Zelanda Kennedy pensó la respuesta me parece que tus familiares de allí habían estado ejerciendo presiones en tal sentido tras ese fracaso de un segundo matrimonio pensaría tal vez que era lo mejor que podía hacer por qué no me acompañó en aquel viaje el doctor Kennedy paseó la mirada por la repisa de la chimenea en busca distraídamente de un limpia pipas o no sé ya no andaba muy bien de salud qué le pasaba de que murió la puerta de la estancia se abrió haciendo acto de presencia el ama de llaves portadora de una bandeja repleta de cosas allí había tostadas mantequilla un bote de mermelada pero no pastas el doctor Kennedy invitó a Wenda a servir el té con un vago gesto la joven obedeció repartidas las tazas Wenda cogió una tostada el doctor con una alegría más bien forzada dijo bueno qué habéis hecho en esa casa supongo que habréis llevado a cabo en ella muchos cambios numerosas mejoras para mí seguramente sería irreconocible cuando la dejéis arreglada a vuestro gusto hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación con los cuartos de baño admitió Gilles Wenda miró fijamente al doctor preguntándole de qué murió mi padre no puedo decírtelo querida lo único que sé es que llevaba algún tiempo con la salud quebrantada y que ingresó en un sanatorio de la costa oeste falleció un par de años más tarde ¿dónde estaba emplazado el sanatorio exactamente? lo siento no me acuerdo lo único que sé es que estaba en una población de la costa oriental ahora el doctor se mostraba claramente elusivo Gilles y Wenda intercambiaron una mirada bueno al menos señor me dio Gilles podrá decirnos dónde está enterrado Wenda lógicamente desea visitar su tumba el doctor Kennedy se inclinó sobre el hogar de la chimenea limpiando su pipa con una navaja os voy a decir una cosa creo que no debemos mirar demasiado al pasado a mi juicio el culto a nuestros predecesores constituye un error lo que importa es el futuro vosotros sois jóvenes tenéis salud estáis en condiciones óptimas para enfrentaros con el mundo pensad en el futuro a nada conduce poner unas flores sobre la tumba de una persona a la que prácticamente no conociste Wenda Wenda dijo rebelde me gustaría ver la tumba de mi padre en tal aspecto no puedo serte útil el doctor Kennedy adoptaba una actitud cortés pero fría ha pasado ya mucho tiempo desde todo eso y mi memoria deja mucho que desear perdí el contacto con tu padre tras su salida de Dillmouth creo que me escribió en una ocasión desde el sanatorio me parece como ya te he indicado que este se hallaba situado en la costa oriental del país sin embargo no tengo una seguridad no no la menor idea acerca del sitio en que fue enterrado que extraño exclamó jils no no hay nada de extraño en ello helen era nuestro único lazo de unión siempre quise mucho a helen era hermanastra mía y yo le llevaba muchos años hice lo posible para que se educara bien procuré que fuera a los mejores colegios señalaré que helen no fue nunca una joven de carácter estable hubo sus más y sus menos una vez por sus relaciones con muchachos verdaderamente indeseable logré librarla de aquel conflicto luego decidió irse a la india y casarse con walter fein aquí iba bien era una gran joven hijo del abogado más conocido de dilmoth pero francamente resultaba bastante soso él siempre había sentido adoración por helen quien apenas le hacía caso luego cambió de opinión decidiendo trasladarse a la india y convertirse en su esposa al verle de nuevo todo quedó en nada me telegrafió pidiéndome dinero quería regresar se lo envié en el buque ya de vuelta conoció a kelvin contrajeron matrimonio antes de que yo me enterara de lo que sucedía la especial manera de ser de mi hermanastra explica por qué kelvin y yo no seguimos en contacto tras su huida de pronto kennedy preguntó dónde se encuentra helen ahora puedes decírmelo me gustaría verla no lo sabemos objeto guenda no sabemos nada sobre su paradero oh ya me figuré a causa de vuestro anuncio el doctor miró alternativamente a sus visitantes con repentina curiosidad decidme por qué pusisteis el anuncio guenda respondió queríamos ponernos en contacto la joven guardó silencio de pronto con una persona a la que tú apenas recuerdas guenda manifestó rápidamente pensé que de poder entrar en contacto con ella me hablaría de mi padre sabría cosas de este el doctor kennedy se mostraba muy perplejo ya ya te comprendo lamento no poder ayudarte la memoria con los años ya se sabe han pasado además muchos años me dio guils en la conversación bueno al menos usted sabrá en qué clase de sanatorio estaba el padre de guenda era un sanatorio antituberculoso el doctor kennedy adquirió nuevamente ahora una pétrea expresión sí me parece que sí pues entonces era fácil de localizar el establecimiento sanatorio muchas gracias señor por todo lo que nos ha contado dicho esto gills se puso en pie imitándole wenda muchas gracias por habernos recibido dijo la joven irá a vernos en alguna ocasión a hillside salieron del estudio wenda volvió la cabeza en determinado momento observando al doctor kennedy de pie junto a la chimenea pasándose un dedo por su grisáceo bigote con un claro gesto de preocupación este hombre sabe algo algo que no ha querido decirnos declaró wenda cuando subieron al coche aquí hay una cosa rara oh gills ojalá no hubiéramos empezado con esto wenda y gills se miraron mutuamente poseídos de un extraño temor mis marple estaba en lo cierto dijo ella mejor habría sido desentendernos por completo del pasado no tenemos por qué seguir contestó gills titubeante probablemente mi querida wenda lo mejor que podemos hacer es desentendernos de todo ahora mismo wenda denegó con la cabeza no gills ya no podemos proceder así nos pasaríamos el resto de nuestras vidas haciendo especulaciones hemos de seguir adelante forzosamente el doctor kennedy no ha querido hablar para no resultarnos desagradable su atención sin embargo no tiene nada de bueno hemos de continuar haciendo averiguaciones para enterarnos de qué fue lo que realmente sucedió incluso en el caso de que de que fuera mi padre quien la joven ya no pudo seguir hablando capítulo 8 la obsesión de kelvin halliday a la mañana siguiente wenda y gills se encontraban en el jardín cuando salió la señora cocker para decir a este último perdone señor le llaman por teléfono es el doctor kennedy me ha dicho el comunicante gills se separó de wenda que en aquellos instantes consultaba algo con foster entró en la casa dirigiéndose al teléfono gills reed al habla soy el doctor kennedy he estado pensando en nuestra conversación de ayer señor reed me he acordado de ciertos hechos que a mi entender usted y su esposa deberían conocer estarán en casa esta tarde desde luego desea venir a vernos a qué hora a las tres por ejemplo perfectamente en el jardín el viejo foster preguntó a wenda es el mismo doctor kennedy que vivió en otro tiempo en west cliff supongo que sí le conoció usted se le tenía por el mejor médico de por aquí aunque el doctor lassen bay era más popular éste siempre sonreía y tenía flor de labios una palabra agradable el doctor kennedy sólo hablaba lo indispensable era muy seco ahora conocía bien su oficio ¿cuándo dejó de ejercer su profesión hace mucho tiempo ahora unos 15 años sufrió un revés de salud es lo que se dijo por aquí gills se asomó por una ventana correspondiendo a una pregunta de wenda no formulada va a venir esta tarde la joven se volvió nuevamente hacia foster llegó a conocer usted a la hermana del doctor kennedy a su hermana casi no la recuerdo era una chiquilla por aquellas fechas se fue al colegio y luego viajó al extranjero oí contar que pasó una temporada aquí después de haberse casado pero creo que huyó con un joven siempre había sido una criatura incontrolable aseguraban algunos no sé ni cómo llegué a verla una o dos veces por entonces yo tenía un empleo en plymouth wenda preguntó a gills cuando avanzaba por la terraza por qué ha decidido venir lo sabremos a las tres el doctor kennedy se presentó con toda puntualidad miró a su alrededor cuando se hallaba en el salón comentando me produce una extraña impresión verme de nuevo aquí después sin preámbulos abordó aquello que motivaba su visita de las palabras que dijisteis los dos en mi casa he deducido que pretendéis localizar el sanatorio en que murió kelvin halliday para enteraros de todos los detalles concernientes a su enfermedad y defunción así es puntualizó wenda supongo que no ha de resultar difícil tal cosa de manera que he llegado a la conclusión de que debo daros a conocer ciertos hechos lamento por otro lado proceder de este modo ya que para ti no significará ningún bien por el contrario winnie representará un dolor en fin las cosas son así tu padre no estaba enfermo de tuberculosis el sanatorio en que se encontraba era solo para enfermos mentales wenda se puso muy pálida estaba loco mi padre entonces nunca hubo una contestación rotunda eso en mi opinión no era un demente en el sentido general del vocablo habiendo sufrido un grave quebranto de salud padecía ciertas obsesiones ingresó en el establecimiento porque él quiso y hubiera podido abandonarlo en cualquier momento en que hubiese expresado tal deseo no mejoró sin embargo y allí falleció ha hablado usted de obsesiones dijo gills de qué tipo eran las mismas el doctor kennedy respondió secamente estaba convencido de haber estrangulado a su esposa wenda profirió un grito ahogado gills extendió un brazo rápidamente cogiendo una de sus frías manos y la había estrangulado realmente inquirió gills como el doctor kennedy miró fijamente al joven por supuesto que no esto es incuestionable pero usted por qué lo sabe preguntó wenda vacilante mi querida niña no había que pensar en un hecho así helen lo abandonó para huir con otro hombre durante algún tiempo él se sintió mal los nervios le dominaban sufría pesadillas el golpe final remató la obra bueno yo no soy un psicólogo estos tienen explicaciones para hechos como ese cuando un hombre prefiere ver muerta a su esposa antes que saberla infiel puede llegar a pensar que ha desaparecido del mundo de los vivos incluso que la ha matado gills y wenda intercambiaron una mirada de cautela el primero insistió así pues usted está completamente seguro de que no había llevado a cabo el acto criminal que él se atribuía completamente seguro recibí dos cartas de helen la primera procedía de francia habiendo sido escrita una semana después de haber huido la segunda llegó a mi poder seis meses más tarde desde luego se trataba de una obsesión wenda suspiró por favor cuéntenoslo todo con detalle te contaré todo lo que sé querida he de empezar por decir que kelvin llevaba algún tiempo mal de los nervios consultó su caso conmigo me dijo que había sufrido varias inquietantes pesadillas estas pesadillas eran siempre las mismas terminando de igual forma estrangulando a helen intenté llegar hasta la raíz del problema pensé que tal vez respondiera a aquello o algún conflicto de la infancia su padre y su madre no constituyeron un matrimonio feliz bueno no entraré en eso estas cuestiones son de interés solo para los profesionales la verdad es que recomendé a kelvin que se pusiera en manos de un psiquiatra hay unos cuantos de primer orden en la región no quiso saber nada no tenía fe en esos especialistas yo sospechaba que él y helen no se llevaban bien pero kelvin nunca me habló de eso y a mí no me gusta hacer preguntas la historia llegó a su momento más álgido cierta noche recuerdo que aquel día era viernes regresaba yo del hospital y me lo encontré en la sala de espera llevaba allí un cuarto de hora nada más verme levantó la vista diciéndome he matado a helen por un momento no supe qué pensar había hablado en un tono frío demasiado natural quieres decir que has tenido otro sueño le pregunté esta vez no ha sido un sueño es verdad está allí muerta estrangulada la estrangulé yo a continuación añadió con la misma naturalidad razonando fríamente será mejor que me acompañes hasta la casa desde allí podrás telefonear a la policía mi desconcierto era grande saqué el coche de nuevo y nos trasladamos allí la casa estaba a oscuras reinaba un completo silencio en ella subimos al dormitorio wenda interrumpió al doctor kennedy al dormitorio en su voz había una inflexión de pura extrañeza el doctor kennedy pareció ahora ligeramente sorprendido sí y sí allí fue donde pasó todo y claro cuando entramos en la habitación no encontramos nada en absoluto sobre el lecho no había ninguna mujer muerta todo se veía en orden ni siquiera se advertía una arruga en las ropas de cama todo había sido una alucinación y qué dijo mi padre desde luego insistió en su historia que tenía por cierta en la que creía desde el principio hasta el fin le convencí para que tomara un sedante y le ayudé a acostarse seguidamente eché un vistazo por los alrededores encontré una nota escrita por Helen arrugada en el cesto de los papeles todo quedaba explicado el escrito decía más o menos esto es un adiós lo siento pero nuestro matrimonio fue un error desde su mismo planteamiento me voy con el único hombre a quien he amado perdóname si te es posible Helen evidentemente Kelvin había leído la nota subió al dormitorio sufrió un grave trastorno cerebral y fue en mi busca convencido de que había matado a Helen luego interrogué a la doncella era su día libre y había llegado tarde la hice pasar a la habitación de Helen y revisó sus prendas de vestir todo quedaba claro Helen se había llevado una maleta y un bolso y un bolso de mano inspeccioné toda la casa pero no observé nada anormal por supuesto allí no había la menor huella de una mujer estrangulada por la mañana pasé unos momentos muy difíciles con Kelvin pero por fin comprendió que todo había sido fruto de su imaginación al menos esto me dio a entender se mostró conforme con la idea de ingresar en una clínica para someterse a tratamiento una semana después como ya dije recibí una carta de Helen había sido echada al correo en Biarritz comunicándome que se dirigía a España yo tenía que comunicar a Kelvin que ella no deseaba el divorcio que lo mejor era que la olvidara enseñé la carta a Kelvin habló muy poco estaba decidido a seguir adelante con sus planes telegrafió a los familiares de su primera esposa que vivían en Nueva Zelanda pidiéndoles que se hicieran cargo de su hija arregló sus asuntos personales pendientes e ingresó en un sanatorio mental muy bueno de carácter privado dispuesto a someterse a un adecuado tratamiento el tratamiento sin embargo no se reveló eficaz dos años después moría allí puedo daros las señas del establecimiento está en Norfolk su actual director pertenecía a él ya de joven y probablemente podrá facilitaros todos los detalles relativos al caso de tu padre Wenda apuntó y más adelante recibió usted otra carta oh sí unos seis meses más tarde me escribió desde Florencia indicándome que le contestara la lista de correos poniendo como nombre Miss Kennedy me decía que quizás era injusta al negar a Kelvin el divorcio si bien ella no lo deseaba en caso afirmativo yo debía hacérselo saber ella se ocuparía de que Kelvin dispusiera de las necesarias pruebas enseñé la carta a Kelvin este manifestó enseguida que no le interesaba el divorcio escribía a Ellen comunicándoselo ya no volví a tener noticias suyas no sé dónde vive ni siquiera sé si sigue con vida o ha muerto por eso me fijé en vuestro anuncio esperando volver a saber de Ellen Kennedy añadió afectuosamente siento mucho haberte tenido que hablar así Gwynny ahora bien tú tenías que estar informada ojalá hubieras podido sustraerte a todo esto y aquí hemos terminado estos tres capítulos tres capítulos hoy bueno yo ya estoy haciendo ahí mis indagaciones mis pesquisas ya tengo ahí ya tengo el cerebro ahí un poco trabajando y bueno espero que os haya gustado que por cierto también no sé yo veo muy bien tampoco eso de enamorarse así y casarse al día siguiente como quien dice sin conocer a la persona de nada luego te llevas la sorpresa ¿verdad? bueno el siguiente capítulo es el 9 que se titula un factor decisivo muchas gracias por todo por vuestras suscripciones vuestros me gusta que me ayudan muchísimo por supuesto a seguir con las lecturas y nos vemos eso en el capítulo 9 hasta luego